Música Buenas tardes queridos televidentes Hoy les presentamos un plato de fácil elaboración con productos que se pueden adquirir en el mercado cotidiano de cada día Este plato tiene como nombre guiso de quimbo con albóndigas de pescado y acompañamos con un tamal de maíz producto que en este tiempo de verano podemos adquirir todos estos productos como decían los mercados Para confeccionar este plato primeramente elaboramos las albóndigas que le vamos a agregar un poco de pan rallado o pan remojado con caldo también le agregamos condimentos y especias ajo, cebolla, ají podemos agregar pimienta, podemos agregar comino, sal principalmente elaboramos nuestras albóndigas y las introducimos directamente en una salsa elaborada con puré de tomate, también ají, cebolla y hojas de laurel Esto, le podemos agregar un poquito de caldo de pescado para aumentar un poquito la salsa además de un poquito de vino seco Luego que tenemos nuestras albóndigas elaboradas en la salsa hervimos el quimombo, lo escurrimos, lo salteamos en un poquitico mínima cosa, una película de grasa y le agregamos la salsa con las albóndigas y luego de servir además de engalanar el plato nos ayuda a mejorar el sabor este tamal de maíz muy delicioso que todo el cubano sabe elaborar El quimombo es un vegetal que es introducido en Cuba a través de los africanos producto de la colonización también se dice que los asiáticos consumieron mucho este vegetal este vegetal tiene muy buenas propiedades además tiene muchas vitaminas, muchas minerales y es muy bueno para la digestión ayuda al bolo fecal, ayuda a la buena digestión y es recomendable dárselo a los pequeños de la casa quizás muchas personas no les guste por la savia que produce al cortar el quimombo pero si le agregamos un poco de jugo de limón o vinagre podemos retirar esa savia particularmente como chef doy la sugerencia de que se mantenga esta savia porque ahí están las propiedades del vegetal la abóndiga puede ser de cualquier tipo de carne molida puede ser de marisco, pescado, carnes y es importante siempre agregarle este extensor que es el pan que puede ser rallado o puede ser molido o remojado en caldo o leche pero a falta de un producto podemos utilizar el caldo muy importante además nos ayuda el sabor del albondigo lo otro está en la cantidad de productos de sabor o sea los condimentos y las especias que podemos agregar el tamar de maíz el tamar de maíz tiene varios nombres existe la yaca existe con el nombre de tamar de acuerdo a la envoltura que puede ser con hoja de plátano o con la misma hoja del maíz importante a la hora de prepararlo muchas personas, nuestras abuelitas lo hacían rallado o molido es muy bueno el maíz también pero todo está en dependencia de la mezcla que tenemos a la hora de envolver el tamar no puede ser muy seco porque nos quedaría muy duro o no puede ser muy líquido porque no se conformaría el tamar en dependencia de los gustos podemos agregarle también cualquier tipo de carne bueno amigos televidentes el plato de guiso de quimbombó con albóndigas de pescado espero que les guste y acompañado con ese tamar que queda exquisito para la buena mesa del cubano muchas gracias chau